Si vemos está prácticamente igual a la otra página que teníamos Entonces lo que podemos hacer es simplemente ya ustedes pueden ir cambiando el color Cambiando los padding para nivelarlos o hacerlo a su gusto, cambiar las imágenes, etc Muy bien, ahora lo que nos toca es simplemente agregarle quizás Gulp Para hacer eso en realidad es muy sencillo Pero en mi caso lo que voy a hacer es empezar a pedirle algunos requerimientos Por ejemplo tener instalado Node.js Node.js es prácticamente la herramienta por defecto de la web ya hoy en día Ya todo el mundo lo usa, los frontend, los backend, los fullstack, todo Entonces es mejor tenerlo instalado Tengo un video que te voy a dejar como instalar Node.js en caso no lo tuvieras Muy bien, una vez teniéndolo instalado tenemos que abrir nuestra consola Y posicionarlos en la ruta del proyecto Pero en mi caso como estoy usando Linux ustedes simplemente pueden ir a ver el video de Atom Y ahí les muestro como instalar este terminal Este terminal me ubica directamente en mi proyecto Entonces yo simplemente digo npm init para instalar Gulp Para instalar Gulp en realidad tenemos que tener un proyecto de Node.js Entonces para empezar un proyecto de Node.js simplemente le decimos npm init-yes Esto obviamente ya crea un package json que me dice como se llama el proyecto Y algunas cosas más de la configuración del proyecto, no se preocupen Lo siguiente es instalar Gulp Entonces les digo npm install gulp-save-dev Al hacer esto lo que va a hacer es traerme desde ese internet Gulp Gulp básicamente es el que se va a encargar de ejecutar mi tarea de SAS Entonces para eso lo que voy a hacer es crear otra carpeta que se llame SAS New folder SAS Y vamos a crear un nuevo archivo que se llame gulp-file.js Este gulp-file es el que va a tener la configuración Pero obviamente no solamente existe gulp Existe grant, existe webpack Y muchos otros administradores de tareas Y entonces yo no me sé la sintaxis Pero para eso está la documentación Para ayudarte cuando no sabes algo Entonces lo primero que tengo que hacer es que aquí en Gulp vamos a configurar SAS En realidad SAS es una herramienta de Ruby Y para evitar nos están instalando Ruby Y configurando la gema de SAS y todos esos Entonces vamos a instalar Como ya tenemos Node.js instalado Vamos a utilizar una herramienta de SAS Que está enlazada con Node.js que se llama Node.sas Que es prácticamente lo mismo Entonces como ven Él ha creado una carpeta que se llama Node.modules Entonces lo que voy a hacer es simplemente ir a mi navegador Y vamos a ir a la parte de Gulp Entonces aquí vemos la configuración En realidad no tiene que asustarse por este código Porque en realidad no vamos a usar todo En realidad solamente vamos a usar una pequeña parte de Gulp Que se va a encargar de compilar el SAS De hecho para ser mucho más específico vamos a escribir Gulp Gulp SAS Ya con esto lo que haríamos es ir a la página de Gulp SAS Para eso primero necesitamos instalar ese SAS que le digo Entonces npm installed SAS O en mi caso se llama Node.sas-save Presiono Enter Bueno de hecho lo voy a cancelar con Ctrl C Presiono en Ctrl C cuantas veces quieran En el guion dev Me olvidé del guion dev Con esto ya voy a instalar SAS Muy bien Mientras se instala Lo que voy a hacer es que en Gulp me toca configurarlo Mientras se instala Entonces simplemente para instalarlo Simplemente tengo que instalar Copiar este código de aquí Y lo pego Muy bien El useStrip por ahora lo puedo borrar Porque no tengo nada complicado El Gulp Ya lo instalé Si recuerdan npm installo Gulp Pero me falta este de aquí Gulp-SAS Por ahora mientras se sigue instalando mi Node.sas Vamos a seguir con lo de aquí Y es el SAS Tenemos que ir aquí en esta carpeta SAS Me dice que aquí están los archivos fuentes Entonces él va a analizar todos los archivos que terminen con Asterisco .sss Entonces vamos a agregar un main.scss Dentro de aquí vamos a Luego Esto es para configurar los errores En realidad no lo vamos a utilizar mucho Y el css El css es la carpeta donde va a escribir el archivo Entonces el archivo se llama css Pero va a tener el mismo nombre Main.css No hay ningún problema Es decir va a sobre escribir este archivo de aquí Ahora lo que nos toca es de que Va a crear una carpeta que se llama SAS Watch Ahorita con este código ya está funcionando Pero me falta aún otra dependencia Otra biblioteca de Gulp Se llama npm install Gulp-SAS Gulp-SAS Gulp-Safe Gulp-Dep Esto va a instalar Gulp-SAS Y ya con esto ya tendría mi proyecto configurado Muy bien Por ahora voy a copiar todo este código de sas De css Perdón Y vamos a cortarlo Y pegarlo en main.css Vamos a pegarlo Y aquí en main.css No se olviden de guardarlo Muy bien Ahora mi main está totalmente en blanco Si voy a mi página web Se le ha quitado los estilos Pero vamos a utilizar sas Para que el compile O mejor dicho El compile todo el código .scss A un main.css Para hacer eso Vamos a nuestro archivo Vamos a escribir Gulp-SAS Dos puntos Wats Presionamos enter Y vamos a ver Esto está ejecutándose Vemos que aquí nos manda SAS Vigilando en español Entonces vamos a ver Vamos a nuestra página Vamos a ver si lo ha convertido Parece que no Entonces vamos a ver que pasa Main.css De hecho está en blanco Aún no lo ha compilado Vamos a ver cuál es el problema Está en una carpeta css El sas Y el archivo .scss Muy bien Entonces para que el compile Simplemente vamos al main.css En caso no lo haya hecho Y guardamos Control-S Y obviamente vemos que aquí ha ocurrido un cambio Cada vez que nosotros presionamos control-s Ocurre un cambio Es en cara de vigilar Cada vez que guardamos Y vamos a nuestra página Y ya está Ya hemos agregado los estilos De hecho en main.css Tenemos el típico Es prácticamente lo mismo Pero podemos comprimirlo Vamos a ir a gulp-saps Y aquí vemos una configuración para comprimirlo Para comprimirlo es bastante sencillo Es decir Cuando ustedes su página la tengan en internet Obviamente no van a querer los estilos De Digamos No van a querer los estilos Escritos de esta manera Porque ocupa mucho espacio Y hace que la página carga más lenta Entonces podemos comprimirlo Para hacer eso Simplemente vamos aquí A la configuración de gulp Y aquí vamos a escribir Esta parte de aquí Vamos a Bueno Me olvidé de copiar Tenemos que copiar esta parte Pipe Y aquí esta parte Vamos a quitarle el on Porque Ya lo teníamos De hecho puedo cortar esta parte de aquí Y muy bien Voy a guardarlo Y tenemos que reiniciar el gulp Entonces lo cancelo con ctrl-s Y lo reinicio Entonces guardo De hecho Y vamos a ver Esto en mi página web Está exactamente igual Pero vamos al css Y prácticamente está igual A ver vamos a ver Que error tenemos El principal Probablemente sea en la configuración Es de que no lo haya guardado Entonces vamos a ejecutarlo Una vez más Vamos a escribir OnError Vamos a ir a la configuración Para ver como la tiene PyOnError Es prácticamente lo mismo Entonces vamos a guardarlo Vamos a ejecutar SassWatch Nuevamente Y vamos al maincss Guardamos Y vamos a ver De hecho A nuestro maincss Y aquí lo vemos Ya lo tenemos comprimido Todo está en una sola línea Esto va a cargar mucho más rápido En nuestro navegador Y tu página puede ser posicionada Mucho más arriba Porque carga mucho más rápido Entonces ya tenemos sass Ahora Ya tenemos comprimido Pero yo no lo instalé Porque quería comprimirlo Yo lo instalé Porque quería aprovechar Las ventajas de sass Entonces vamos a dividir Nuestro código Por ejemplo Podemos dividirlo La estructura para dividir Nuestro código css Es prácticamente a gusto Es decir Tú puedes crear por ejemplo Una carpeta que se llame colors Y aquí tú configuras Las variables de colores La segunda Es de que podemos También agregar Nuestra estructura Podemos agregar una carpeta Que se llame site Y aquí por ejemplo Crear un archivo Que se llame Subguion header.css Muy bien Te puede estar confundiendo algo Y es de que ¿Por qué crearía una carpeta Que se llame colors? De hecho tiene que ser con colors No subguion colors Y el site Le he agregado Subguion header Este subguion Es parte de sass mismo Esto significa Que es una parte Del código Es decir Que nuestro main css Lo podemos dividir En múltiples archivos Que pueden ser Mucho mejor administrados Entonces vamos a hacer eso Por ejemplo Aquí tengo Estilos generales Esto lo puedo mandar A una parte de mi site Que sea general Para hacer referencia A estilos generales Entonces lo pego Lo guardo Y ya está Lo segundo es Que puedo tener Un header Entonces corto Este header de aquí Y voy al header Que he creado Y lo pego Ya tengo la cabecera agregada Entonces Vamos a agregar Vamos a seguir dividiendo Nuestro código El logotipo Y el header Y el nav Prácticamente todo esto Lo puedo agregar En la barra que sea De navegación Entonces vamos a crear Una parte de aquí En el site Que se llame navegación Bueno De hecho Puede ser Navigation Navegación Da igual Navegación Punto CSS Y dentro de aquí Vamos a copiar Todo este código De los nav Que prácticamente Es toda la navegación Entonces vamos a copiarlo Vamos a cortarlo Y vamos a Cortarlo Y pegarlo En esta parte de navegación Lo guardamos No se olviden de guardarlo Y muy bien El banner header En esta parte de aquí Es donde tenemos que Podemos agregarlo En otra parte Entonces podemos decirle Banner simplemente Le decimos Banner .sass Bueno .css Que significa Supercss O algo por el estilo En fin Ya en nuestro main Ahora ha quedado limpio Pero yo puedo empezar A hacer esto Import Tengo que importar Entonces entro a la carpeta Site Dentro de la carpeta Site Entro a General Entonces nosotros No tenemos que agregar Su guión aquí Y luego puedo repetir Lo mismo con el header La navegación Y el banner Entonces les digo De esta manera El primero es el header Luego es el banner La navegación Y luego es el banner Lo guardo Vamos a nuestro sass Y vamos a ver Goldsass Lo cancelo Guardo Y el me ha creado Me ha creado La estructura Prácticamente De todo el sitio Vamos a ver El main sass Y aún tenemos Los estilos Vamos a ver Que tal se ve Si falta algo Y obviamente Falta algo Vamos a ver Que es lo que falta Entonces algo He hecho mal Entonces Para repararlo Simplemente Tenemos que ir al main Y guardarlo Control s Y vemos que los cambios Pasan algo Entonces simplemente Que guardamos Esto lo compila nuevamente Y vamos al sitio Y ya lo tenemos Los estilos nuevamente Pero cual es la ventaja Que ahora lo tenemos Dividido Ahora el código Por ejemplo El general Tiene los estilos Generales El header Solo los estilos Del header La navegación Y el banner Prácticamente igual Entonces de esta manera Ya tenemos configurado Nuestro proyecto Con galp Y sass Vamos a ver